¿Qué conclusiones se tienen sobre este tercer foro educativo que ha realizado la Cámara de Comercio de Lima? Primero, me parece algo importante que se haya realizado. Agradezco a la Cámara de Comercio de Lima que se tome en cuenta un tema tan importante como es la educación de nuestro país y que se haya tenido en cuenta las personalidades que han estado en este foro, que hay mucho todavía por hacer, mucho por trabajar en nuestra educación y sobre todo lo que queremos al 2021. Me parece una muy buena iniciativa y que sea una oportunidad para que la nueva gestión que ingresen, ingresen con nuevas propuestas que ya se están dando y que además se tienen que trabajar en bien de la educación de nuestro país si es que queremos un cambio. De otro lado, el tema de la educación en el país es fijamente el tema de la educación inicial. ¿Cuáles son las perspectivas que mi Frida y la experiencia profesional puede darnos a conocer con respecto a este tema tan importante, la formación sobre todo de los niños y niñas de nuestro país? A ver, como mi Frida, yo particularmente tengo ya pues 24 años en la docencia y dedicados a la docencia en educación inicial. Para mí, la educación inicial en nuestro país es y debería de ser lo que más cuidado tenemos que tener porque de allí parte, es importante que nosotras como docentes en educación inicial sepamos cómo es que se da este desarrollo en el niño, cómo es este proceso de crecimiento, de maduración, cuáles son esos procesos de aprendizaje, esos procesos de desarrollo por los cuales el niño atraviesa para que aprenda. Entonces, de allí que la educación inicial en nuestro país debería, debe, es, es una tarea en la que hay que mucho trabajar, en la que hay que mucho que cuidar a pesar de que hay grandes esfuerzos porque se trabaje en bien de los logros de los aprendizajes de nuestros niños y niñas del Perú. Entonces, en educación inicial, por lo menos lo que buscamos es que el niño aprenda de una manera vivencial, que el niño sea el protagonista, que sea el que construye su aprendizaje y que de esta manera se pueda lograr el trabajo. Desde mi experiencia, te puedo decir, en lo que es en el ámbito particular, como empresa privada, trabajando con colegios particulares, tenemos que tener en cuenta que el trabajo con los niños y niñas hay que respetar mucho los procesos mentales del desarrollo, ver las etapas del desarrollo del niño y de las niñas. Entonces, basando, saliendo de esta propuesta, partiendo de esta iniciativa, es que de allí van a nacer los aprendizajes de nuestros niños. Queremos niños y niñas que sean exitosos, que aprendan para la vida, pero van a aprender y van a ser exitosos en la medida en cuanto al trabajo que nosotros podamos realizar, en cuanto a las políticas de trabajo que se desarrolle y que se den en las propuestas, más capacitaciones para los docentes. Los docentes de colegios particulares tendremos que capacitarnos porque estamos nosotros a cargo de niños y niñas. Entonces, por lo tanto, se necesitan capacitaciones. Se necesita fortalecer al docente en cuanto a su carrera como docente. Finalmente, Frida, ¿cuál sería el secreto de este éxito educativo, en tu caso, por ejemplo, Frida, y que podría quizá finalmente ya para nuestros docentes? Ok. El primer secreto que les doy es a todas las docentes o personas que se están formando para docentes es que primero lo piensen bien, porque esta carrera es una carrera hermosa que hay que saber si es que es lo tuyo, si es que eso te gusta, tratar de seguirla con responsabilidad, porque el secreto es que tú ames la carrera, que te debas. Nosotros los docentes somos y nos debemos a los niños. Si somos lo que somos es por ello. Por lo tanto, cada día y cada trabajo que hagamos cuando empiece el día es dedicados a nuestros niños. Por lo tanto, necesitamos capacitarlos, necesitamos investigar. No solamente ir y dar una clase, sino investigar el porqué, para qué, qué está pasando con nuestros niños. Buscar maneras y estrategias cómo poder llegar mejor a ellos y cómo hacer que ellos lleguen al logro de sus aprendizajes teniendo maestros inspiradores, maestros comprometidos con su trabajo, dando lo mejor de sí y no importando la parte que si estamos o no muy reconocidos o mal reconocidos, pero sí nos debemos a una misión, que es la de enseñar a nuestros niños. Y pues somos maestros y escogimos esta carrera y lo mejor es darla con amor cada día. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. 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 Gracias.